Uno solo, uno solo patié, pero fue una definición de Copa Argentina y lo hice, lo hice, lo aseguré, patié al medio. Con calidad, tengo 100% de efectividad. Y la cancha más linda que jugar es la de Boca. Y un delantero que es bravo es Juan Martín. El Douglas, está al lado tuyo y vos sabés que en cualquier momento la pelota le llega a él, no me preguntes cómo. Aparte es boleador, la tiene ahí y te clava. Son más malos que el cáncer. Bravo, feo. Una cosa es que te insulten, que te caigan cosas, pero ya que te digan eso, es feo. Uy, me dejaste pensando. Tuve un compañero que en ascenso la rompió, que fue un monstruo, que fue el Chino Zárate. Es decir, lo tuve cerca yo y una bestia, una bestia. Ah, Maradona. Sí, porque Maradona, o sea, son los dos grandes jugadores. Yo no me gusta comparar a ninguno de los dos, pero bueno, Maradona es un líder dentro de la cancha. Son los dos monstruos, pero si me hace elegir, la verdad que me elijo Maradona. Y mirá, yo siempre tuve bastante identificado con Agarro Montoya. Me he puesto un monstruo, un profesional de punta a punta. Un chabón que llegaba primero en entrenamiento y se iba último. Que buscaba siempre achicar el margen de error constantemente. El arquero tiene que achicar, o sea, tiene que achicar sí o sí el margen de error. Entonces, bueno, y yo me acuerdo que Agarro Montoya, yo lo veía. Y cómo entrenaba y cómo se perfeccionaba día a día. Una bestia, ¿viste? Y después, bueno, tenés a los arqueros europeos que por algo están donde están, ¿no? Y Casillas, una bestia, también un entrena bárbaro, Valdés. Bueno, Chiquito Romero, todos viste, fue europeo y está muy bien. A mí era que no me acuerdo, no me acuerdo de qué grupo es. Lo que pasa es que los pebes, yo ya quedé un poco, quedé medio atrás. Pero los más chicos están en la moda con la música y todo, pero es una cumbia. Es un grupo de Uruguay, creo. Un grupo de Uruguay nuevo. No, no me acuerdo nada. Te juro por Dios que no me acuerdo. Si no, capaz me animaría a cantarla, pero no, no me acuerdo nada. Los hinchas lo voy. Y, bueno, me crié en el barrio y bueno, soy venido a la cancha, todo. Bueno, cuando salimos primera de jugar en la bombonera. Jugar en la bombonera es lo que imagino. Ni que se quiera matar a los de Chaca y los argentinos. Bueno, sí. Sí, muy bueno. Siesta. Ay, me mataste. No sé. 8,5, 13. Acá le eché un poco de culpa al árbitro. Yo fui a buscar una pelota que se había ido y fui a buscar esa para jugarla. Y la entrega de la pelota que estaba atrás ya me había tirado, pero yo no me di cuenta que me había tirado. Tardó él en tiramela. Pegó en el enlambrado y me la fui a buscar. Pero porque tardó. Íbamos ganando, sí. Contra Douglas Hay, en el cancha de Lanús. Copa Argentina. También, no me gracias por ver el don. Bueno. Mira. Lo... ¡Cien!